Los ojos se me dublan al saber que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte ¿A qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Los ojos se me dublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte ¿A qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¿A qué será de mi destino? No vayas a pensar que sí notas este brillo aquí en mis ojos Los ojos se me dublan al saber que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte ¿A qué será de mi destino? No vayas a pensar que sí notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Da'vals a pensar que sí notas este brillo aquí en mis ojos Gracias.